Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, aquí su compa zurdo, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender un tema de los socios del ritmo, la canción se llama Mamá Cumbia, ok? Vamos a estar trabajando en un acordeón de Fa, antes de comenzar te recuerdo suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, comparte estos videos, danos manita arriba si te gustan, si te has aprendido alguno de nuestros tutoriales sígueme en mis redes sociales facebook.com diagonal acordeón imperial bueno pues así que sin más por el momento pues vamos a comenzar ok, acordeón de Fa, tono de Si bemol, es el tono original la canción está grabada originalmente en un sintetizador con un este, como se le llama con un sample de acordeón, para que suene lo más parecido posible pero pues vamos a hacer las mismas notas de modo que que hagamos exactamente lo mismo que en la grabación original vamos a ver que tal nos sale sencillito, ok? vamos a ver que tal nos sale ok, otra vez ok, ahora sí otra vez ok 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 y pues básicamente es la única figura que lleva en la canción